Es un escalón al que llego, que me costó, y eso me genera felicidad aún cuando no fueron en las circunstancias esperadas. De manera inusual, sin la rigurosidad de una habitual ceremonia de grados, realizó el juramento hipocrático Mayra Flores Romero, uno de los 13 graduados de medicina por parte de la Universidad del Magdalena en la impactante ceremonia virtual. ¿Jura usted solemnemente practicar su profesión con honradez, trabajar para generar valor social en la región y el país, y dejar siempre en lo más alto el nombre de la Universidad del Magdalena? Sí, juro. Sí, juro. Sin hacer presencia física y viendo desde su casa como Liet, el robot humanoide, la representaba ante el rector de la institución, recibiendo el anhelado diploma que le daba la categoría del profesional en ciencias de la salud, Flores Romero cumplía su sueño de ser una médica al servicio de la sociedad en la época del COVID-19. Aún con esto espero que mi labor como médico, que mi profesión, sea de gran ayuda para la humanidad, para el mundo en general, que realmente en estos momentos difíciles en los que estamos viviendo, llegue a aportar un granito de arena a mejorar un poco esta situación. Al final de la ceremonia, y aunque de otra forma, la misma alegría se refleja en el rostro de familiares y allegados, pues la satisfacción del deber cumplido después de años de dedicación no diferencia entre un auditorio o el comedor de la casa. Y quiero agradecer a la Universidad del Magdalena, a sus docentes, por guiar a mi hija, por ayudarla. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.